El doctor Tomás Angulo reaparece en el espectáculo y ahora está por partida doble en la radio y en los teatros con stand-up comedy, por favor explíqueme doctor. Pero antes quiero decirte que estás hermoso, hermoso. Algo, 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 algo he mejorado, algo he mejorado, tomo colágeno todos los días, le echo así a la leche un poco de colágeno de vainilla. Y leche de tiburón, por si acaso. En una nueva faceta, yo tratando siempre de innovar, de hacer cosas nuevas, estoy en Cumbia Mix 91.9 de tu FM. Pero no presenta cumbias, ¿o cómo es? También es una radio musical, pero tenemos un espacio para conversar con la gente que llama y es un psicólogo popular, ¿no? Es un psicólogo que toca, por ejemplo, ayer estuvimos tocando el tramposo Monse. ¿Tramposo Monse es ahora cada día y más? Y acá hay varios, y acá hay varios. Los, después tenemos al pisado feliz. El pisado. Que son felices, pero les conviene decir que son pisado felices. Claro, porque ellos solamente van a hacer las compras, pero la mujer es la que paga las deudas, ¿no? Claro que sí. Y después hemos estado haciendo las chicas positivas. La chica que, claro. Un montón también. No, le dicen sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el programa, doctor? Estoy en Cumbia Mix y nuestro programa se llama Cumbia Terapia. De lunes a viernes de 10 a 12 en la mañana. ¿Horario para las amas de casa? Sí, es para el que maneja, para la gente que está en la oficina. ¿Vos se enamora a las amas de casa? Sí. A las choclonas. A las pelangochas, a las pelangochas. Ya la gente no quiere al psicólogo que hable serio. No terminar llorando, ni que el doctor le pase el pañuelo y échate en el diván. No, el psicólogo moderno tiene que hacer reír, tiene que estar muy cerca del pueblo, tiene que contar un poco de sí, ser muy natural, ¿no? Doctor, se habla con esta explosión demográfica de venezolanos, aquí en el Perú, que las peruanas están como que prefiriendo a los hombres venezolanos y que los peruanos han quedado a un lado. Se les ve ordenados y limpios. Limpios, entonces da gusto, pues. Y además, además vienen a darnos una lección, quieras o no, porque la gente está contratando a la venezolana o al venezolano que viene, para él es natural hablar bonito, pase usted, bienvenida, te son... El sánduche o el café o el chocolate. Exacto, entonces da gusto, entonces el peruano tiene que ponerse las pilas. ¿Se pondrán las pilas? Yo pienso que no. Algunos no, porque tú sabes que a veces hay peruanos tercos, ¿no? Tercos. Ojo, ah, muchas peruanas se van a enamorar de muchos venezolanos, ¿no? Muchas dejarán a los peruanos por lo menos. Sí, 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 claro que sí. Más bien, doctor, también se está hablando mucho de que las parejas ahora entran en una rutina que incluso ya en la cama, uno se echa para un lado, el otro para el otro lado, como que son hermanos o hermanas. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque vivimos muy rápido, entonces no hay tiempo para chapar, no hay tiempo para excitarnos, no hay tiempo para hacer... Para hacer preámbulos. Para hacer cochinadas, dice, cochinadas, se dice. Cochinadas previas al clímax. Clímax, claro, o sea, la época de la caricia, de abrázame, de bésame hasta que te canse. ¿Usted entraba a Tinder? Claro, el otro día estuve en Washington y dije, voy a... Y yo siempre a Regio, no estaba en Lima, estaba en Washington y entró a Tinder. En Washington y entonces me puse Tinder, como ya nadie me conoce, ¿no? Bien, claro. Porque yo le conozco a su novia que es Regia. Soy un investigador. Sigue con su novia, ¿no? Posa, ya me casé, claro. Regia que lo vi en Estadio Nacional. Claro. Escúchame, pongo Tinder, pues, ¿no? Me pongo Tinder ahí, todas americanas, americanas. Oye, el Tinder de Estados Unidos es diferente al Tinder nacional que nosotros tenemos. ¿En qué se diferencia? Allá te da un radar de qué persona está cerca. Acá no tienes eso. Te da un radar de qué persona está cerca. Era una a dos puertas. Entonces tú te comunicas con la persona. Se ven en la esquina y ya está. Y ya está. Doctor, un tip para el público que piensa que entrando a Tinder va a lograr tener una pareja y ser feliz. No, Tinder es una experiencia, es una aventura. Sí te puede proveer cierto, digamos así, espacio para conocer mujeres o hombres. Pero ojo, la felicidad no va por Tinder. Va por otra vez conocernos, escucharnos. Tiene que haber un tiempo largo para saber si la otra persona es la indicada, ¿no? ¿Cuántas personas esperan al Príncipe Azul y si aparece el chavo del ocho, no? Un zapazo. Un zapazo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias y muy pronto lo espero en la Comba TV para hablar de un viernes de amor y sexo. Exacto. Sin sexo, por favor. Gracias. Éxitos en Radio Cumbia Mix. Sí, 91.9 solo golazos. De lunes a viernes de 10 hasta el medio de hoy.